Antes de darte la vuelta a verme anuchando la cuenta el tiempo que nos hicimos de la manuta cogido sin querer nos encontramos un piro recién nacido y en tu puerta lo plantamos volviendo tan solo hoy he pasado por tu puerta y en la cáscara del piro se pueden constar con tu y yo nos quisimos de eso vengo llorando dame un beso y dime a todos nos quedamos sin amor de tanto que nos quisimos ya no sirve para todos la sombra de mis modales ¡Sí! 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 ¡Sí!